Muchísimas gracias Nayeli, ya es viernes, viernes, casi fin de semana, a gusto, pero no sin antes platicarle de esas tendencias que están en todas las redes sociales, esos videos que están dando la vuelta al mundo. Y comenzamos nada más y nada menos que con este video que sucedió en Nueva York. Déjeme le platico que la llegada del huracán Ida a Nueva York trajo graves inundaciones, tanto así que ya fue declarada zona de desastre. Algunos de los videos que más impactaron fueron los grabados en el famoso metro de Nueva York, donde los usuarios sufrieron por las inundaciones. Pero el video que se llevó más reproducciones fue el de un joven que sacó un inflable, se relajó mientras estaba toda la lluvia, todo el huracán y hasta se formó un cigarrito. Pero vamos a ver aquí un fragmento de este video que se volvió viral. Ahí pudo ver que el joven estaba muy relajado y continuamos con este tema de lluvias, pero ahora con la lluvia que nos cayó el día de ayer aquí en la zona metropolitana. Déjeme le platico que la lluvia que nos sorprendió a más de uno aquí en Nuevo León, además de que causó un caos vial, también hubo unas inundaciones. Pero un video donde que se volvió también viral y que vimos y que muchos estábamos preocupados fue el de este perrito. Le platico que fue en la colonia Valle Verde de Infonavit, sexto sector, donde un perrito fue arrastrado por una corriente. Pero por fortuna un vecino de ese sector se acercó y pudo rescatar al perro y lo llevó a la orilla. Pero vamos a ver un fragmento de este video. Gracias por ver el video. Por fortuna este video no terminó en una tragedia y el perrito pudo seguir su camino. Y vamos ahora hasta Estados Unidos con este video que se va a reír cuando lo vea. Le voy a platicar que en redes sociales se viralizó un video donde una mujer captó, adivine qué, el momento en que una vaca se encontraba haciendo fila en un drive-thru de McDonald's. Esto en Wisconsin, Estados Unidos. Aunque al principio Jessica Nelson pensó que no veía bien, que a lo mejor se estaba confundiendo, pues no. Al acercarse un poquito más se pudo dar cuenta que era una vaca la que estaba en la parte de atrás de este carro y pues estaba haciendo fila para poder comprar junto a su dueño una McDonald's. Pero vamos a ver aquí este fragmento de este video y qué curioso. Miren nada más, ahí se puede ver cómo la vaca está esperando con su dueño pues pasar por una McDonald's. Y pues dicen unos que hasta es traición porque se va a comer a una de ellas también, ¿verdad? Y cuénteme qué opina de este video, de los demás que les presentamos. Ahí nos puede escribir a través de todas nuestras redes sociales, ya sea a través de Facebook, Instagram, YouTube y nos busca como Ciber TV Noticias. Mi nombre es Karlo Mozigo, que tenga un excelente viernes ya a inicio de fin de semana y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!